¿Qué te encierras, hija de la chingada? ¿Qué traes ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡No tengo nada! ¡El chingado le estás abriendo! ¡A tu papá! ¡A Rivero! ¡Para que te salven! Nadie te va a salvar de mi hija de la chingada. ¡Déjame en paz, Emma! ¡Déjame en paz! ¡Pero en la paz del cementerio, hija de la chingada! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, Simón! ¡Suéltame! ¡Sema! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame! ¡Calma! ¡Déjame! ¡Déjale la chingada! ¡Hay que aplacarla! ¡Para que sepa quién manda a quién! ¡Déjame, co... ¡Que la mantengan vigilada! ¡Esta pendeja no sale de aquí sin mi permiso! Seco, cuídalo fuerte. ¿Apracarla... En el piso de un lad no se pasa que se los recogió a la chingada... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! 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 ¡Iunos! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!